El mensaje implícito Dentro de un mensaje implícito hay un mensaje explícito O sea, lo que se dice y lo que se quiere decir Si usted oyó lo que oí yo cuando Mariela Castro dijo en México Que daban ganas de defender a la policía Debido a la brutalidad con que los vándalos los agredían y atacaban Usted puede entender el nivel de cinismo Y falsedad de esta señorita princesa de la dinastía de los Castro Si usted ve al cangrejo con apenas 29, 30 años Con los grados de teniente coronel sobre su charretera Es que usted se da cuenta de que es una dinastía Y el muchachito lo están preparando para la sucesión dinástica Quiere decir que en esa nación nada va a cambiar Porque eso es un feudo Y los señores tienen entre sus planes morirse todos en el poder E ir dándole de una familia a otra, de una dinastía a otra Todo el poder, toda la riqueza y todo el aparato político militar de la nación El pueblo de Cuba no tiene con estas personas ninguna esperanza Toda la esperanza del pueblo cubano terminó El primero de enero de 1959 Ahí está el mensaje No vamos a quitar la libreta de abastecimiento Porque es como único podemos ser justos y equitativos Para que todas las personas cojan los productos normados De la alimentación y el aseo personal Dijo ella La libreta con la cual compramos todo Pero hay que ver como reconciliamos esto Con las fotos de ella comiendo langosta Porque que yo sepa Por la libreta en Cuba no dan langosta Ni nunca las han dado Ni esperanza de que las den jamás Ahí están las consecuencias Ahí está el espejo para que la juventud cubana se mire 62 años después En el 2084 En el 2084 El nieto del cangrejo va a ser teniente coronel hoy Como hoy es teniente coronel del cangrejo Sin ningún mérito militar alguno Ahí está La dinastía de los castros perpetuada en el poder para siempre Y Canel El muñecón de turno El títere Para resolver los problemas políticos Para que dé la cara Para que cargue con la derrota Un hombre que lo enviaron a una guerra Para cargar con la derrota Ahí está el hombre En México Aguantando ofensas, maltrato y atropello Por su mala gestión presidencial Él pagando 62 años de tiranía De una dinastía Conocida como La Castro Russe Ahí está El hombre pagando El hombre sale en la revista Time Como el peor mandatario De toda la historia humana Ahí está El hombre cargando la culpa El hombre es el culpable De 62 años de crímenes De abuso De exilio De miseria De destrucción De saqueo De expolio Y de cuanta cosa mala Haya sufrido y padecido El pueblo de Cuba Ahí están las consecuencias Sin esperanza de nada La libreta de abastecimiento Con la cual compramos todo Dijo la señorita Es increíble La obra de teatro De la divina comedia De esta familia Sucesión dinástica Uno hacia el rama Hacia la rama militar Teniente coronel Con 29 años ya Oiga Tremendo techo Que tiene el muchacho Porque para llegar A teniente coronel Mínimo 35 años Después de 20 años De servicio en la FARC Y todavía no se llega O en el Minin Y el muchachito Con 29 años Ya es teniente coronel Eso te dice Que prepárate Cuba Apriétate el cinturón Que te esperan 62 años más De tiranía Castro Comunista Y sin esperanza de nada Porque hay un pueblo Dormido en las laureles Un pueblo castrado De pensamiento Un pueblo que ya Se acostumbró a esa vida Un pueblo que Que con dos empresitas Y tres negocitos Y dos timbirichis De vendir palitos Tendederas Y espumaderas Se conforma Un pueblo que Sacrifica su libertad Por todo y por todos Que no le importa nada Que lo de él es escapar Huir del infierno En el que vive Un pueblo que Diversión Come lata Y sexo Son suficientes No le hace falta La libertad No le hace falta La dignidad No le hace falta El decoro No, no, no A él no le importa Nada de eso Al Iborio Al Iborio comunista Al hombre nuevo Al hombre adoctrinado Lo que le hace falta Es que lo dejen Vender Cuatro güiras Por la calle Y dos maracas Con eso él tiene A él no le importa Que el policía Le eche 30 años Ni no le importa Que esta dinastía Se quede con el poder No, 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 no A él no le importa eso Y ahí están Matándose en la cola El pollo Viendo como su familia Muere Cayendo como mosca Por la pandemia Pero nadie hace nada Nadie se levanta Nadie se organiza Todo el mundo Ha sido silenciado Mentiras man Y mentiras bien En el gran más Todo resuelto Más planes Más desarrollo Más decreto Más ordenanza Y más lineamiento Y no hay nada que comer Y nadie puede reclamarle Nada a nadie Y todo es un crimen Y todo es un delito Y te tienes que poner La GDALA obligado Porque si no te la pones Vas preso Como propagador De epidemia Y si te la pones Te mueres Como le pasó A la muchacha doctora Que se puso la tercera dosis Y murió Una cosa que no tiene Ninguna validez internacional Como 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 prospecto clínico Ni cosa que se le parezca Un tabaco Que mandaron los Castro ahí Para resolver Para decir Que son los mejores Para emular Para competir Con el capitalismo Pero ninguno de ellos Se muere Y todos ellos Tienen puesto La paz y ser americana Y ahí está El triste panorama Del pueblo cubano Matándose Comiéndose entre ellos Y los Castro De Reyes De Marquese De Marajá De Califa De Rajá Con Con nietos Sin gloria Casi ahorita Coroneles Y con una señorita Que dice que no Que Que daba pena Y lástima Ver como masacraban A los policías Que 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 fueron delincuentes Que fueron vándalos Que ella no había querido hablar Porque no valía la pena Ese es el triste panorama Que le espera El pueblo de Cuba Si no se sacude Este yugo Pobre pueblo de Cuba Si no es capaz De juntarse Y quitarse Este yugo De encima Ser Ya no se sacudieron Que quien me ha